Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, por cierto, con un poco de calor, pero bueno, ¿viste? Son las cuestiones del verano. Sí, sí, eso es la culpa, uno, de la pobreza, dos, del mal gusto, la gente que te gusta el verano. Yo soy uno, ¿eh? Bueno, a joderse, ajo y agua. Yo por eso prefiero el invierno. Está bien, está bien. Yo igual te digo que con el paso de los años también empiezo a querer el invierno. Sí, sí, la sabiduría se creciente con los años. Y sí, aparecen las canas, ¿viste? Y en ese momento significa que debería haber experiencia. No le echen la culpa a la edad. Yo siempre quise el invierno, ¿sí? Bueno, pero vos sos un hombre inteligente de nacimiento. Hay gente que aprende con el tiempo. Vos sos un hombre inteligente de nacimiento. No sé, pero soy de Santa Cruz, así que eso tiene algo que ver. Eduardo, hoy, ¿por dónde arrancamos? Mirá, tenía dos temas que en el fondo son el mismo. Es decir, estamos yendo hacia una Argentina caracterizada por el consenso liberal. ¿Qué es el consenso liberal? Es la idea de que la sociedad tiene que manejarse a partir de ciertos preceptos que colocan al individuo en primer plano. Y que consideran que la vida es necesariamente una batalla, en esas batallas el que gana gana y el que pierde pierde, y no hay piedad. Es decir, la sociedad del consenso liberal es una sociedad sin piedad. Salí a la calle y arreglatela, a mí no me jodas. Hacé lo que tengas que hacer, pero conmigo no. No cuentes, no vengas a pedir ninguna piedad, ni ninguna consideración. Bueno, esto es una batalla, una guerra, y el que gana gana y el que pierde pierde. Eso es el consenso liberal. Y eso traducido en políticas económicas significa lo que todos popularmente llaman ajuste, pero que, digamos, se podría traducir de otras maneras. En el mismo sentido, el consenso liberal significa, digamos, en el mundo no hay muchas sutilezas. Si hay algo que los liberales no son, es sutiles. En el mundo no hay muchas sutilezas. Hay gente buena y hay gente mala. No hay situaciones sociales, no hay problemas sociales, no hay un orden social al cual atender. Todo eso es, si vos querés, como te podría decir, parte de la imaginería de la izquierda, que solo sirve para hacer que, uno, los débiles sobrevivan y recarguen con su supervivencia la existencia al resto de la sociedad. Y, por supuesto, que la juventud siempre esté atrás, nunca pase adelante, y los que pueden, los poderosos, siempre se vean limitados. Eso es básicamente el consenso liberal. Cuando vos lo traducís a políticas concretas, bueno, eso es Milley, eso es Macri, eso es Bolsonaro. Recordemos lo de la gripeciña. ¿Cuál era la, digamos, la receta de Bolsonaro para el coronavirus? Mira, bueno, arreglátela Brasil para el COVID. Arreglátela, Brasil es un país de machos, es un país de gente salvaje, que acostumbrada a andar en la selva y cosas por el estilo, se la aguanta. Aguántatela. Esto, esto que se llama consenso liberal, nos dice que, digamos, si queremos entender o darnos cuenta de hacia dónde iría la Argentina y cómo seríamos, digamos, es bueno mirar a otros países. Entonces, por supuesto, la negación de todo esto es siempre Venezuela. Es decir, digamos, si vos decís otra cosa, en realidad lo que vos creés es Venezuela. Ahora, Eduardo, la cuestión es, ¿se genera esto por un rechazo a algo? ¿Hasta por un cansancio? Sí, mirá, de eso quería hablar también, porque va ligado a esto. Voy a decir un par de cosas que a mucha gente les va a molestar. Y no voy a quedar bien con nadie, probablemente, pero bueno, las cosas hay que decirlas. Estamos en una sociedad, en la sociedad de la impiedad, en la sociedad del dominio del mercado. Entonces, en medio de esa crisis y en medio de este consenso liberal, hay un rechazo a todo lo anterior. Y lo anterior ya sabemos de qué se trata, se trata de kirchnerismo, pero también de algo más que kirchnerismo. Con el kirchnerismo se van muchas cosas. Déjame volver un segundo al tema de los modelos. Sí, claro. O sea, esas cosas en las cuales nos tenemos que mirar para ver qué es lo que nos espera si gana Macri, si se impone Milley, si gana Massa, porque el consenso liberal es tan amplio que los candidatos probables en todas las coaliciones habidas y por haber son exactamente los mismos. O sea, es Macri, Bullrich, a lo sumo la reta, que mucha gente quiere ver como peronista, pero la reta, por algo es amigo de Massa. O sea, Milley, o Esper, de ese tipo de gente, o si no, del lado de frente de todos que, del ciudadano kirchnerista, digamos, lo mejor que tienen para ofrecer es, aparentemente, el propio Massa, a lo sumo acompañado por Guadito y algún otro. Con lo cual, te imaginás que la Argentina está entre ser gobernada por Frank, que esté en Drácula o el Hombre Lobo, más o menos eso es. Ahora, toda esta gente nos dice, ¿en qué tenemos que mirarnos? Y escuchá a Martín Tetás, escuchá a los intelectuales de este consenso liberal como López Murphy y cosas por el estilo, escuchá lo mismo Macri. Bueno, hasta hace poco el modelo por excelencia era Chile. Sí. Chile dejó de ser un modelo, por lo menos se dejó de ser un modelo agitado tan abiertamente, cuando Chile estalló. Yo recuerdo que tuvimos con algunos compañeros, con Fabián Arari y Nicolás Villanova y Rosana López, mi compañera, tuvimos un par de debates con representantes liberales, que se pueden ver en YouTube. En el primer debate, fue bastante áspero, bastante complicado, con un intelectual norteamericano, realmente muy pobre, una chica que dice ser, digamos, licenciada en Ciencias Políticas, pero no lo demuestra, y Axel Kaiser, el director chileno de la derecha chilena, pinochetista. Todavía en ese momento, Kaiser podía sacar un iPhone y decir, bueno, nosotros vivimos en un país donde esto se puede comprar, si nuestras ideas estuvieran acá, más o menos, digamos, esto podría ser, esto en Venezuela no se consigue. Obviamente, esa soberbia tenía que ver con esa aparente solidez del modelo chileno, que explotó al año siguiente, entonces cuando se produjo el nuevo debate liberal con López Murphy, Kachanovski y un intelectual brasileño, por llamarlo de alguna manera, el resultado fue todavía más catastrófico para los liberales, porque, digamos, lo que se había derrumbado era esa vaca sagrada, la idea de que efectivamente Chile era un modelo para el resto del mundo. Chile tiene una sociedad que hace agua por todos lados, aunque la tasa de inflación sea baja y aunque la tasa de crecimiento sea positiva. Es decir, como dijeron, como era la consigna del alzamiento chileno, no fue por 35 pesos o algo por el estilo, fue por los últimos 35 años, es decir, una sociedad impiadosa donde domina el consenso liberal y si podés, podés y si no, jodete. Por eso muchos chilenos se vienen a estudiar a la Argentina, por eso muchos chilenos vienen a curarse a la Argentina, porque los servicios sociales en Chile son paupérrimos, los chilenos prácticamente no tienen jubilación, es un arreglate como puedas. Ahora, agotado ese modelo, surgen otros, ahí tenés Perú, te dicen. El caso de Perú donde pase lo que pase en el mundo de la política, la economía no tiene ninguna consecuencia. Y cuando vos ves lo que está pasando ahora en Perú, listo, a esta altura del partido no hay que decir nada. Uno ya había hecho muchas cosas antes de Perú. Es decir, otro modelo de sociedad donde la burguesía logró un impacto notable sobre la clase obrera, logró dominarla, logró sacarla de la política, porque lo hemos dicho varias veces acá, incluso antes de la aparición del alzamiento peruano, y es que la llegada de Pedro Castillo a Perú estaba mostrando un malestar muy profundo en la sociedad peruana, sobre todo con una burguesía que había logrado controlar la vida política de forma absoluta. Lo decían en Perú, cuando el Congreso quiere, te vaca, como dicen ellos. O sea, te dejan vacante, te echan del Congreso. ¿Qué es lo que hicieron con Pedro Castillo? Cuando Pedro Castillo, no se sabe si por una genialidad política, todavía el futuro va a decirlo, o por una estupidez política, intentó cerrar ese instrumento que es el instrumento de status quo, que se llama Congreso. En Perú, el parlamentarismo sirve para que nadie del Ejecutivo pueda tocar nada de la economía, y la economía, mientras pasan los presidentes, es manejada por el presidente de Banco Central, que lleva más de ocho años en el poder en Perú, y que ya vio pasar a cuatro o cinco presidentes. Es decir, la burguesía logró transformar eso, la política económica, en lo que acá llaman eufeméticamente política de Estado. Es decir, de esto no opina nadie. Acá estamos de acuerdo con todo, de esto no se toca. Bueno, ahí está Perú. Acaba de explotar con la caída de Pedro Castillo, y en una situación social que no hace más que agravarse. Bueno, menos mal que nos queda la calle Pobo. Y por ahí tenemos también a Ecuador, que fíjate que Ecuador es un país dolarizado. Sí. Casi el sueño de caballo. Bueno, tengo malas noticias. La emigración en Ecuador es gigantesca. Más de un millón de ecuatorianos se ha ido de Ecuador desde que empezó la dolarización. Ecuador es una sociedad que no ha logrado dar un solo paso al frente, y es una sociedad que ni siquiera ha logrado los resultados que se supone vamos a lograr con la dolarización. Es decir, no ha dejado ni de tener nebulación, no ha dejado ni de entrar en default ni nada por el estilo. Simplemente expulsa a su población. Así de sencillo. Nos queda la calle Pobo, viste que tan simpático, es una especie de Macri más joven, también deportista, un tipo así incluso capaz de tomarse un café ahí en el bar. Y bueno, la calle Pobo dirige, si se quiere, la esencia del consenso liberal en Uruguay. El consenso al cual se plegaron hasta personajes que se supone que están en el otro lado del espectro ideológico, o que vienen incluso de una trayectoria muy a la izquierda, como el Frente Amplio y Mujica. Ese consenso liberal dice lo mismo. Uruguay no devalúa, Uruguay no entra en default, Uruguay hace cualquier cosa si es necesario para ajustar, pero acá la economía no se toca. ¿Cuál es el resultado de eso? Yo no sé si vos fuiste a Uruguay. No, no tuve la posibilidad. Bueno, por lo menos andate a Colonia, que es muy linda. Pero Colonia es como si fuera acá a la vuelta. Es más fácil, más sencillo ir a Colonia que ir a Avellaneda, más o menos. Sí. Pero, digamos, lleva plata porque está muy caro. Eso es lo que te iba a decir. Averigüé y en un momento me resultaba un poquito caro ir, aunque sea un día nada más para ir a conocer. No, no, un poquito no. No, sí. Porque vos calculás que cuando yo empecé a ir a Uruguay allá por el 2000, 2001, recuerdo que el cambio estaba un peso argentino, 27 pesos uruguayos. Sí. Hoy el cambio está un peso, perdón, un peso uruguayo, un peso argentino, 4 pesos uruguayos. O sea, el peso argentino se ha desplomado frente al peso uruguayo. Totalmente. Y eso hace que el Uruguay sea muy caro para los argentinos. Muy caro. Y entonces sucede lo siguiente. Cuando vos vas a Uruguay, yo en algún momento dije, la primera vez que fui en auto, me quise hacer el vivo. Yo quería ir al Chuy, que es la última ciudad del Uruguay, la primera de Brasil. Vos llegás a la frontera, está Chuy en Uruguay, y de otra vez es Chuy. Y la ciudad está dividida por una especie de franja central, de un lado es Uruguay, y de otro lado es Brasil. Punto. Sí. Es como si podés hacer la gran Homero, cuando Homero fue a la embajada de Estados Unidos en Australia. Australia-Estados. Claro, vos podés hacer Brasil-Uruguay, Brasil-Uruguay. Tiene una empresa muy linda, muy familiar, es lo más barato de Uruguay. Probablemente lo más barato de Brasil también. Entonces quedé en el otro punto y yo dije, no, mirá, ¿para qué voy a dar toda la vuelta yendo por la 1, la 9, etcétera, bordeando toda la costa del Río de la Plata y toda la costa del departamento de Rocha hasta llegar allí a una enorme curva si yo puedo agarrar por el medio de Uruguay y voy derecho? Claro. Es lo peor que hice en mi vida. Lo que llaman ruta... Mirá, si vos te quejás de las rutas argentinas, lo que llaman ruta en Uruguay, en la zona del centro de Uruguay, es piedra sobre piedra y arena sobre arena. Es un desastre. Pero lo más sorprendente, yo tuve un accidente con el auto, se me paró el auto por una tontería, los uruguayos son gente muy amable, yo hubo un tipo con un auto... Yo iba con un Taunus 82, o sea, una matraca insoportable, y paró un tipo con un auto nuevo, pero daba pena tocarlo de lo brillante que era, un uruguayo, y me quería empujar con el paragolpe de plástico al paragolpe de acero del Taunus. Yo dije, no, te lo voy a romper todo. El tipo estaba dispuesto a hacerlo. Claro. Como todos los uruguayos, un amor de persona. Bueno, pero lo que me sorprendió es que en dos horas que me quedé parado ahí, fue la primera persona que paró, pasó, paró por supuesto, no pasó nadie más, no había una sola casa en los alrededores, había una chacra a lo lejos, entré a la chacra, me metí a la casa, saludé, grité, se veía que el tipo estaría en algún lado. Nadie. O sea, el Uruguay interior está vacío. Por eso se animó a empujarte. Porque si no, ibas a seguir ahí. Yo creo... Pero lo que pasa es que después de una vivienda, era un cablecito tonto que tenía que conectar y lo puse y salí. Pero realmente el Uruguay interior está vacío. Uruguay es una cáscara vacía. Una cáscara... Yo recomiendo siempre ver esa hermosa y terrible película que es El baño del papa. Véanla para ver qué es el Uruguay. Sí. El Uruguay es una gran mentira. Aparece como una sociedad muy avanzada porque te deja fumar marihuana y plantar y cosas por el estilo. Y es la sociedad que votó no juzgar a sus propios militares. Es la sociedad que realiza ajuste tras ajuste, que tiene un sistema, digamos, de salud. No te enfermes en Uruguay, por favor. Si te enfermas en Uruguay, metete en el buque de bus y metete para acá porque te matan. Entonces, Uruguay es un país vacío. ¿Y tiene que ver con qué? Bueno, mirá, 700.000 uruguayos sobre 3 millones y pico, casi 4, ¿no? Viven fuera de Uruguay. El 18% de la población uruguaya vive fuera del Uruguay. O sea, el Uruguay expulsa su pobreza. Bueno, acá tenemos muchos uruguayos famosos, desde Víctor Hugo, Natalia Oreiro, pero la Argentina es el principal lugar de recepción del uruguayo pobre. El uruguayo clase media se va como la clase media argentina, se va a España. Pero el uruguayo pobre se viene acá. O sea, ¿cómo debe vivir en Uruguay para que un uruguayo pobre se venga acá? Y lo interesante de esta relación que te muestra qué es el Uruguay es que los argentinos ricos se van a Uruguay. Y los uruguayos pobres se vienen a la Argentina. Entonces, como yo le contesté a alguien hace poco, el Uruguay es una especie de gran alfombra bajo la cual hay una enorme cantidad de mugre. Es un país de pobres que los echa. La Argentina no es un país de ricos tampoco, es un país de pobres. Con la diferencia que acá, porque la gente sale a la calle y protesta y hay mucha más activación social, la mugre flota, la mugre se ve. Pero Uruguay es un país de pobres que echa pobres. La burguesía uruguaya ha logrado sacarse de encima los problemas, echando a la gente. Eso es Uruguay. O sea, Uruguay no es Santa Ana, Colonia, Punta del Este, el Departamento de Rocha, Uruguay Natural. Eso es lo que se ve para los turistas. Uruguay es otra cosa. En su momento incluso llegaron a poner de modelo a Portugal, otro país de expulsión de población. Sí, ¿te acordás cuando fue la negociación con el fondo? La gira de Alberto era el modelo Portugal. Y no sé si te acuerdas cuál era el otro. Ucrania. ¿Ucrania era el otro? Ah, no me acordaba, mirá. Claro. Entonces, ahí tenés un disparate tras otro. Sí. Tenés un disparate tras otro. Portugal, el 25% de la población portuguesa se va de Portugal. Sobre todo los más jóvenes se van a Francia, Alemania, Suiza, a trabajar porque no hay trabajo. Claro. Entonces, ese es el modelo del consenso liberal, una sociedad impiadosa. Y por eso vos me decías, esto tiene que ver con reacción a algo. Y sí, claro, este modelo del consenso liberal se empezó a expandir en los años 90 y produjo una primera crisis de ese consenso liberal a fines de los 90 que llevó a muchos países al borde de la guerra civil. Pensá en el Ecuador a fines de los 90, pensá en la guerra del agua en Bolivia, pensá en el ascenso de Bob Morales, pensá en el ascenso de Chávez en Venezuela, todo lo que venía acerca del Caracazo, pero bueno, argentinazo argentino. Es decir, toda una América Latina convulsionada, ¿cómo reacciona a esa primera etapa del consenso liberal? Es decir, a este tipo de sociedad impiadosa, del cual salves de quien piada y haces lo que quieras porque, como dice ese dicho, relájate y goza porque te van a violar igual. Entonces aguántatelo. Finalmente, mi ley es casi, digamos, la quinta esencia de eso, que lo dice más brutalmente, pero cuando vos ves que el candidato de la izquierda a la izquierda de la cual está la pared, destina, es masa, bueno, listo, ya está, cerrémos la 8, porque acá el juego terminó. Terminó porque no hay ningún candidato que no sostenga este programa. Ahora, la reacción a ese consenso liberal de los 90, a los Menem, la reacción a esa gente dio por resultado a los llamados populismos. Y los llamados populismos mancharon todo, destruyeron todo, porque eran básicamente, son básicamente, estafas políticas. Hablan de izquierda y son conservadores. Hablan de buenas causas y las ensucian todas. Entonces, hoy en estos días, vos estás viendo a la sociedad reaccionando contra eso. Pero reaccionando de la peor manera, o sea, no reaccionando con una superación de esa estafa, de esa malversación de todos los buenos ideales que alguna vez fueron de izquierda. Porque el feminismo, como el populismo latinoamericano en general, digamos, malversó el feminismo, lo transformó en cualquier cosa, lo ensució en vez de ensalzarlo. Lo mismo con otras causas populares, la de los pobres, los campesinos, los indígenas, todo lo que tocó lo ensució. Y por lo tanto ahora, la reacción contra eso, es un rechazo frontal a cualquier cosa que huela a eso. Entonces, por ejemplo, estamos viendo ahora en la televisión, en los medios, dos casos muy dolorosos, que en principio son casos policiales, y que no tienen mucho misterio. Es decir, el caso del Nene Dupuy, no tiene mucho misterio. O sea, la gente que lo mató tiene que estar presa por muchos años, y no hay mucha discusión. Ahí no tiene nada que ver el feminismo, ni a la izquierda ni a la derecha, pero ahí están ciertas supuestas feministas-quirnolistas reivindicando que la justicia patriarcal mete presas a dos mujeres. Dos mujeres que mataron a un chico de la peor manera. Es tan horrendo el asunto que uno en algún momento dice, no, mira, no me quiero enterar más detalles porque no me da estómago para eso. Semejante horror no lo podés defender de ninguna manera, y mucho menos invocando una causa noble como el feminismo. Ahora, del otro lado, lo toman literal. Y ahí tenés a las aborteras, el pañuelo verde, pero ¿qué tiene que ver con el aborto esto? ¿Te das cuenta que una buena causa feminista aparece ligada a cualquier cosa, al horror, simplemente porque el feminismo mezcla todo? Y por supuesto, su opuesto no es más sutil, ni es más inteligente a la hora de examinar problemas. El caso de Dupuy es un caso que tiene que ver con la desprotección de la infancia en la Argentina, sea quien sea el que ejerza la violencia contra la infancia. Ese chico pasó por varias escuelas, ese chico pasó por muchas salas de salud, ese chico tuvo muchas oportunidades de salvarse y hubo muchas instituciones que fracasaron. Al margen de los dos monstruos que tenía al grado, al margen de eso. Entonces el problema es bastante más complejo. Ahora, el consenso liberal, que es lo opuesto del consenso populista, simplifica todo. Simplifica todo. Es cuestión de, como dice Milley, como dice Esper, Esper lo ha sintetizado muy bien. Acá el problema es, de un lado están los buenos, de otro lado están los malos, y todo se resuelve con cárcel o bala. No, hay un problema bastante más serio que este. Bastante más serio. Porque estamos hablando de una sociedad desquiseada, estamos hablando de una sociedad que abandona a las personas, estamos hablando de una sociedad que no tiene instituciones para pensar los problemas, y para resolverlos antes de que estallen. El otro caso muy doloroso es el caso de los raggers. Sí, que en un ratito se va a conocer la sentencia. Claro, en un ratito se va a conocer la sentencia, todo el mundo está esperando perpetua para todos. Estamos hablando de gente que tiene 20 años. Perpetua quiere decir que les toca por lo menos 50. Alguien dice 35, todo depende de cuál sea la caracterización. Estamos hablando de una muerte en vida. ¿Se merecen eso? Probablemente sí. Se merecen un castigo muy grave, muy grande. Porque no son raggers, son asesinos. Y son asesinos cobardes y patoteros, que le arrancaron la vida a un compañerito de la clase obrera. Pero si no hubiera sido de la clase obrera, es exactamente lo mismo. Porque ese tipo de conductas son asociales. La muerte por el placer, por la... Pero otra vez, se ha dicho mucho esto. Hay muchas cosas que pensar. ¿Cómo es la ideología del rugby? ¿Cómo es la ideología del machismo en la Argentina? ¿Cómo es la ideología de los boliches? Esa cosa disparatada de salir y tomar alcohol hasta casi desmayarse y estar... Y empezar la vuelta a las 2 de la mañana. Es decir, a las 2 de la mañana recién empieza la joda. Y entonces, de una nocturnidad disparatada, con chicos muy jóvenes. Nadie controla nada. Nadie se hace cargo de nada. Porque, está bien, estos tipos tienen que estar en la cárcel y mucho tiempo. No sé si 35, 50, los que sean, ¿no? En algún momento tendremos que pensar el tema de la valoración de la pena. Pero, lo que está claro, es que no se resuelve con acumular cantidad de años. Eso puede crearle un problema en la conciencia a esta gente y transformarlos en más monstruos de lo que son, o transformarlos en gente que realmente se dé cuenta de la barbarie que cometió, pero no va a transformar los problemas de la vida social. Porque el problema de la vida social tiene que ver con ¿por qué se permite esta nocturnidad descontrolada para nuestros jóvenes? ¿Por qué la policía que está ahí no hace nada? ¿Por qué, digamos, en la policía se actúa como se actúa? Evidentemente, Eduardo, quienes tienen que dar esas respuestas, lo único que hacen es dar respuestas fáciles, con salidas fáciles, ¿no? Para el que parece todo tan sencillo y es bastante complejo, pero lo único que hacen es dar eso y llevarnos como si fuésemos un péndulo, ¿no? De un lado al otro. No hay en el medio grises. Vamos de negro a blanco sin escala. Preparate, ponete el cinturón, porque vamos derecho. Pero exactamente, porque de un lado se trata simplemente de excusar todo con motivos ideológicos. Bueno, la sociedad, bueno, el machismo, la ideología, está bien, todas esas cosas existen, pero esas conductas no las puedes tolerar. Claro, una cosa es el análisis de lo que sucede. Y otra cosa es que toleres la acción. O sea, yo te puedo entender que la sociedad tiene muchas cosas que resolver para que estas cosas no pasen. Estoy de acuerdo con eso. Pero eso no es excusa. Eso no es excusa. No, no, no. Digamos, acá tiene que haber castigo para las acciones que son incorrectas. Si no, entonces no podemos vivir. Después discutiremos la magnitud del castigo, la forma, pero tiene que haber, porque si no, entonces, digamos, es la anomia en la cual cualquiera puede hacer cualquier cosa. O sea, esa cosa del supuesto garantismo, esa es la cosa más aberrante que se haya inventado. Y el kirchnerismo hizo con eso toda una apología a la delincuencia. Esa es la verdad. Y como siempre decimos acá, que digo yo, el delincuente es un lumpen, el delincuente no es miembro de la clase obrera, el delincuente es un enemigo de la clase obrera, el delincuente no es tolerable. Es así de sencillo. Ahora, del otro lado, no me vengas con cárcel o bala, porque ojalá fuera tan sencillo y los problemas se resolvían de esa manera simplemente porque la gente es mala o buena y no hay ningún problema en el medio más que alguien que se volvió loco de repente. No es así. No se resuelve con cárcel o bala. Ahora, pasamos de un consenso populista donde todo vale, todo se acepta, siempre y cuando esté dentro de ciertos parámetros ideológicos y a un consenso liberal donde no hay ninguna sutileza, cárcel o bala. Bueno, lo que viene ahora es eso, cárcel o bala. Lo que hemos sufrido y lo que estamos sufriendo es el consenso populista. Y lo que vamos a sufrir es esto que vimos. Hay este tipo de sociedades donde te expulsan, sociedades violentas, sociedades desquiciadas, sociedades que no protegen a nadie ni a los niños protegen. Entonces, es hora de pensar otra cosa. Yo voy a aprovechar que estamos en esta situación y voy a reiterar. Hay otras opciones. Nosotros hemos armado vía socialista la posibilidad de pensar en una sociedad de una manera más compleja, de resolver los problemas sin tirar el bebé con el agua sucia. Estamos juntando afiliados. Necesitamos afiliados para presentarnos a elecciones. Entonces, aquel que esté, digamos, más o menos de acuerdo con estas ideas, no lo dude, porque si no, vamos otra vez, como decís vos, al otro lado del péndulo. Y en vez de superar la situación, simplemente la repetimos. Estamos haciendo un enorme esfuerzo. Los compañeros de Mar del Plata, por ejemplo, han hecho más de 800 adherentes en las vacaciones, gastando sus vacaciones en tratar de convencer a la gente de que es posible otra Argentina. Yo le llamo encarecidamente a los oyentes que si están de acuerdo con esto, con que es necesario superar este péndulo y superar la sociedad de la barbarie, donde los Lucio se multiplican, los Fernandos se multiplican y los que piden bala también se multiplican. Y así no se resuelven las cosas. Y mucho menos con los ejemplos que nos quieren dar, que son cualquier cosa menos ejemplos. Si vos querés esos ejemplos, yo te doy un consejo. Preparate una valija. Eduardo, clarísimo, como siempre, y será hasta el próximo lunes cuando vuelva Hernán. Un abrazo. Dale, un abrazo grande.